Y no vinimos nomás al living porque ya está con nosotros un protagonista que en realidad es uno de los referentes del club atlético estudiantes que este fin de semana, lo contábamos recién, le tocó caer frente a Duendes en un partido que realmente va a quedar en la historia de la institución paranaense porque pudo forzar el CAE un suplementario frente a Duendes, el equipo más poderoso del regional del litoral. No pudo en ese suplementario pero no deja de ser una participación realmente histórica para el albinegro de la ciudad de Paraná. Hola, Fermín González Leite es el goleador y uno de los referentes de este equipo está con nosotros. ¿Cómo estás Fermín? Bienvenido. Hola Fede, bien. Triste pero muy orgulloso de este equipo que demostró todo lo que hizo este año, que demostró estar a la altura. Así que bueno, en definitiva triste pero contento al mismo tiempo. No deja de ser histórico. Si bien en el 2011 fue que también estuvieron entre los cuatro mejores, en esta oportunidad forzar un suplementario con Duendes es el equipo que salió once veces campeón del regional del litoral, es el más fuerte de esta categoría y que el CAE lo ha llevado hasta ahí me parece que realmente va a quedar en los libros más importantes del club, ¿no? Sí, sin duda, como vos lo decís. Nosotros teníamos por ahí ese temor al, cuesta decirlo, pero al papelón, al no estar a la altura, digamos. Hacía mucho tiempo que el club no jugaba unas semifinales, siempre solían estar más o menos los mismos equipos, esta vez se metió estudiantes y representando en definitiva todo el rugby de la región. Y entonces teniendo en cuenta eso, teniendo en cuenta cómo se vio el partido, terminamos estando, bueno, muy orgullosos, digamos, de lo que se logró. Estuvimos a un pasito y eso al mismo tiempo te deja con una desazón tan grande de decir la pucha, empatamos, en definitiva no nos pudieron ganar en 80 minutos y en el suplementario, como decir, casi por penales nos terminan ganando la semifinal. Pero bueno, yo creo que el deporte da revancha, que estudiantes hizo un buen partido, hizo un gran año y todavía resta un partido como para coronarlo dentro del podio, digamos. Sí, eso te iba a decir, fue una gran temporada, me parece que, no sé si fueron de menor a mayor, me parece que siempre estuvieron en un nivel altísimo en la temporada, jugaron contra los dos equipos paranaenses, lograron ganarle, que también era un desafío demostrar que el CAE estaba un escalón por encima tanto de Tilcara como de Robin. La verdad que a lo largo de toda la temporada se mostramos muy, pero muy bien. Sí, tal cual. Son procesos que arrancan y que se van formando con el tiempo. Creo que esto arrancó ya hace mucho. El club tuvo una gira a principio de año, donde con todo lo que eso significa para el rugby, para un equipo. Fue clave eso, ¿no? Fue clave, fue clave a nivel grupal. La pretemporada arrancó muy temprano. Ya los primeros días de enero todo el mundo se estaba preparando físicamente. Tuvimos distintas etapas de preparación. Inclusive se jugó un torneo nacional a principio de año, donde el CAE logró algún que otro resultado importante ganándole la tablada, por ejemplo, a un equipo significativo a nivel nacional. Se le ganó ya de visitante. Y bueno, después, como vos decís, desde el principio del torneo regional del litoral, el CAE ya mostraba algo como para decir que se iba a lograr o que ya era un año medio especial, ¿no? En ese sentido. Y bueno, hoy está las claras de que estudiantes definitivamente hizo un año espléndido. Bien, ¿dónde lo pondrías a duendes a nivel nacional? No solo, porque en el regional del litoral se destaca, pero a nivel nacional a duendes, para que la gente entienda lo cerca que estuvo, el CAE a nivel nacional también. Sí, está buena tu pregunta, porque por ahí el que no está tan ligado al rugby no se da cuenta por ahí, ¿no? Y si hoy te tengo que decir, duendes estaría dentro de los cinco mejores equipos de la Argentina. Claro. Así, y te lo digo sin dudar, eso significa duendes a nivel institucional, a nivel equipo, a nivel dirigente, a nivel todo, yo creo que está dentro de los cinco mejores equipos y más representativos de toda la Argentina. Entonces, lo que estudiantes hizo no es poco, por eso hablo y vuelvo a repetir el orgullo que uno siente, pero al mismo tiempo la tristeza de decir, estuvimos a esto, de hacer historia, y eso es lo que hoy a uno lo deja con una tristeza tan grande, se me pone la piel de gallina de decir, por un poquito así, casi logramos hacer algo que hubiera sido impresionante, inolvidable e histórico. Bien, y encima sufrieron algún que otro golpe, porque se fue Juan Manuel Lescano, alguien tan importante para el andamiaje en sí del equipo. Bueno, Zabalegui se va ahora, pero son golpes que por ahí un equipo que estaba tan formado que se le vaya un referente como Lescano es fuerte. Decidión para esta instancia final. Sí, ni hablar, ni hablar. Bueno, yo había hablado con vos, y hablábamos de por ahí, una de las fortalezas de este equipo era que tenía un plantel, digamos, un plantel significativo, un plantel referente, un plantel que estaba a la altura, y que iba más allá de ciertas figuras, ¿no? Hubo partidos donde faltó la apertura, hubo partidos donde faltó un centro, donde faltó el capitán, donde faltó el fullback, y siempre Estudiantes estuvo al nivel, siempre Estudiantes demostró grandes cosas. Y este partido fue un claro ejemplo, se fue el referente, el capitán, la figura, te diría, del torneo, una de las figuras del torneo, y Estudiantes subiendo un chico de 18, 19 años, que hizo un partido espectacular, le empató al pentacampeón, digamos, y a uno de los grandes equipos de la Argentina, así que, nada, uno está tan agradecido por todo esto que se le dio a Estudiantes este año, que cuesta expresarlo con palabras, ¿no? Bien, y en lo personal, ¿cómo fue tu temporada? Mirá, también es otra parte que me toca, que me pone un poco triste, porque yo llegaba... Fuiste el goleador, hay que decirlo también, Sí, yo hoy creo que estoy segundo en la tabla de goleadores del torneo, estoy a 10 o 9 puntos del primero, que es de Her, que también perdió las semifinales de la apertura de Her, y yo llegaba con tanta ilusión y se me había dado este año que yo anduve bastante derecho con lo que es el juego con el pie y demás, que me daba los puntos y le aportaba los puntos al equipo, que, bueno, era una de mis metas, tratar de no fallar, y tuve un partido quizá correcto, pero donde no se me dio, no se me dio estar derecho a los palos. Pero yo como entiendo este deporte, yo lo jugué hace mucho, y como todo el deporte, creo yo, son días y a veces a uno le toca, le pasa a los mejores del mundo en todos los deportes, creo yo. Si uno sigue al fútbol, a veces Messi juega mal, si uno sigue al básquet, bueno, Ginovili a veces ha jugado mal o no ha estado derecho, y yo no estoy ni cerca de ser el mejor, quiero dejarlo en claro, y sin embargo, bueno, me había ido bastante bien en todos los partidos, y tuve la mala suerte y la desgracia, porque me puso muy mal, estuve muy mal y estoy muy mal, de no poder estar derecho a los palos y no aportarle puntos al equipo, fallando penales que no he fallado a lo largo del año, entonces te cuesta, ¿no? Y me pasó en esa semifinal, con tanta gente, que la verdad uno lo deja con una, a mí me dejó con un sabor muy amargo. Por suerte tuve el apoyo de tanta gente que en definitiva me levantan y rápido el deporte te da revancha, porque yo el sábado juego por el tercer puesto y es más, como vos decís. Igual hiciste un try, a ver, convengamos que también hiciste un try, no le aportaste al equipo, pero no, también le aportaste de tu lado también. Me pasó eso. Digo, dos años, un año y medio, bastante movido para vos también, porque yo lo presenté mal, en realidad es el doctor Fermín González Leites, porque ya es abogado, se quedó en la ciudad para poder estudiar, para recibirte y te va también con el club. Digo, en su momento estuviste en la órbita de la Unión Argentina de Rugby, en la Selección Argentina y me imagino que alguna que otra oferta para irte también tuviste y decidiste quedarte en la ciudad y llevar a estudiantes junto con tus compañeros donde los llevaron este fin de semana. Bueno, sí, sí, fue bastante movido, porque bueno, pero a todos los que por ahí hacen este deporte que implica mucho sacrificio, mucho de sí es un deporte amateur, hay que decirlo, por más que implique tanto trabajo, porque uno en definitiva entrena a la par quizá de otro deportista profesional, a uno le tiene que entrenar todos los días, tiene que cuidarse con las comidas, tiene que suplementarse y demás, y bueno, y a todos les debe pasar, uno tiene que trabajar, uno tiene que estudiar, uno tiene que ganarse la vida, digamos, en definitiva, así que bueno, sí, fue movido, desde hace mucho tiempo yo tenía la prioridad de recibirme, y por eso nunca por ahí acepté irme a jugar afuera, a pesar de que he dicho que me gustaría, he dicho que sería lindo, pero prioricé recibirme, y hoy después con un título, y ya con 26 años, me cuesta, y me va a costar irme a probar el rugby profesional, pero que no lo descarto, que no lo descarto, porque uno en definitiva la quiere vivir, ¿no? Entonces, quién sabe si algún día se me puede dar. No, ofertas van a llegar, porque me imagino que ya el Descano se fue, se va a Zabalé, y este equipo me imagino que son dos, son varios en realidad los que van a, van a venir a verlos, ¿o no? Sí, la verdad que, te digo, la verdad no, no la espero tampoco, ni estoy tan pendiente, si me llega, la evaluaré, y veré, qué me conviene a mí, qué le conviene a la familia, a los cercanos a mí, y en definitiva, bueno, lo pensaré en el caso concreto, pero, pero no estoy, yo estoy muy cómodo acá, jugar en el club es emocionante, este año fue algo espectacular, que quizá, no lo vivís en otro lado, entonces, entonces cuesta decirte que hoy, yo me gustaría irme, de verdad hoy, decir, quiero que alguien me llame, e irme, pero bueno, si el día de mañana aparece, ¿por qué no? Bien, ahora con la web, por favor, en el 7 de la República, ahora con la web, y si te vas, volvés a jugar con la web, porque no todos vuelven, así que, bueno, desearte lo mejor ahora en el tercer y cuarto puesto, el tercer puesto ojalá que sea para el CAE, a vos y a todo el equipo, y bueno, me imagino que para la temporada que viene, no sé si van a buscar el mismo objetivo, pero más o menos estará dando vuelta esa idea, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por la invitación, por difundir el deporte, por darle este lugar al rugby de Entre Ríos, y ojalá, ojalá se dé lo mejor, y tenemos como meta también el torneo nacional, también, al que clasificamos, y tenemos que hacerle frente, se va a jugar con los mejores equipos del país, así que, esa es nuestra meta. Gracias, Fermín. No, por favor, ustedes. Fermín González Leites, con nosotros, uno de los referentes del Club Atlético Estudiante. El Club Atlético Estudiante